Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. De los vecinos y las vecinas, Alexander Hernández de Ciudad Guayana, aquí vamos uniendo a toda Venezuela, plantea Elías, somos una asociación de 76 casas. Funcionamos bien, pero 10 vecinos no se unieron y no pagan. ¿Qué podemos hacer? Alexander, muchas gracias por hacernos llegar. Ese caso es tan interesante y puede ser tan emblemático que este viernes, en nuestra columna en el Semanario El Universal, también nos vamos a dedicar a tu caso. O sea que tú vas a tener ahí una respuesta también por escrito, además de lo que te vamos a decir. ¿Quién regula una asociación civil de 76 casas? El Código Civil, el libro segundo del Código Civil. Allí están amparados ustedes y por eso es que lograron crear una asociación civil. Esa es una cosa. Y los que son miembros de esa asociación civil hacen una contribución en dos órdenes. Para mantener la asociación civil, en el caso que haya algunos gastos de la propia asociación, pero la mayor parte del aporte que ellos hacen es para el mantenimiento de la cosa común, de la comunidad en general, porque ellos cerraron esas calles, tienen un control de acceso, tienen un servicio de vigilancia, y ese es un costo regular, Juan Eleazar. Entonces, ellos tienen la obligación de pagar, así no estén inscritos. Y te tengo la noticia, Alexander, de que veas el artículo 762 del Código Civil, del libro segundo del Código Civil. Allí queda muy claro que ustedes, los comuneros, los hombres del común, los hombres y las mujeres de la comunidad, tienen el derecho de cobrarle a ese vecino su aporte para el mantenimiento de la cosa común. Ahí estoy citando textualmente el artículo 762. O sea, que esas personas, si no quieren estar inscritas en la asociación civil, ellas se lo pierden, pero no se van a eximir, así de sencillo, de pagar la cuota mensual. Así que ustedes, fundamentados en eso, pueden incluso proceder a hacer una demanda por cobro de bolívares por todo el monto que esos vecinos tienen como deuda con la comunidad. Así que le hemos dado esta respuesta al vecino Alexander, Juan Eleazar, y el viernes que viene incluso lo vamos a tratar en el Semanario Universal, porque esto ocurre en muchos casos en Venezuela, Juan Eleazar. Hay gente que quiere ser más viva que el resto de la comunidad y dice, no, yo no soy miembro de la asociación, yo no pago. Ah, sí, pero te beneficia de la garita, de los vigilantes, de la limpieza de las calles, del cambio de las luminarias. No, no puede ser. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.